El acto se realizó en Casa del Bicentenario 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 El Día de la Soberanía Nacional nos permite en este sentido Recuperar las historias de mujeres que fueron protagonistas de un proceso de politización popular Durante los años de la Confederación Argentina En la Batalla de la Vuelta de Obligado participaron numerosas mujeres Las mujeres que como enfermeras auxiliares de los artilleros o acompañantes de los combatientes Pusieron en riesgo su vida ante las potencias agresoras Entre ellas se destacaron El acto se realizó en Casa del Bicentenario